La Orita Fernández está festejando sus 28 años, en un gran momento personal y profesional. En 2018, la bailarina encabezó el musical Sugar en la calle Corrientes, fue jurado del Bailando 2018, estuvo al frente de su propio programa de radio y fue conductora de combate en Canal 9. Y, como si eso fuera poco, encontró el amor. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3,5 millones de seguidores, la bella rubia compartió una foto en la que está con su novio, Nicolás Cabre. En la descripción de la publicación escribió, descubrí que el amor es el regalo más lindo y valioso que me dio la vida. En pocas horas, el posteo consiguió más de 270.000 likes y arriba de 5.000 comentarios. El pasado 14 de diciembre, el protagonista de Mi hermano es un clon llamó a Dale que va, el programa que Laurita tiene en Radio Vale, para sorprender a su novia al aire. ¿Sabes que no soy mucho de hacer estas cosas porque me pone nervioso y me da vergüenza? Acá estoy para decirte que te amo, te admiro mucho y que te felicito. Es un placer acompañarte y es un orgullo estar al lado tuyo, acompañándote en la vida, le dijo el actor. En la temporada de verano, la bailarina estará abocada a su protagónico Ensugar, que será parte de la cartelera marplatense. Cabre no estará en la obra, su lugar lo ocupará Vico de Alessandro, pero igualmente viajará a La Feliz para poder acompañar a su gran amor. Cabre no estará en la obra, su lugar lo ocupará Vico de Alessandro, pero igualmente viajará a su gran amor. ¡Gracias!